Y empezó a limpiarme, me dando mis heridas, comenzó a sanarme Me dio un corazón nuevo y una vida diferente Ahora nuevo soy, porque Jesús me transformó Impecable, me reparaste y me dejaste impecable Estaba destruido, viniste y me reparaste Ahora yo soy limpio por la gracia de Jesús Impecable, me reparaste y me dejaste impecable Y ya sin esperanza y sin consuelo en esta vida Ahora yo soy libre porque Dios me restauró Aleluya